Y seguimos con más información y una visita muy importante que ha tenido nuestra provincia que ha traído alegría, buen humor y una enseñanza importantísima para los estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Estamos hablando del verdadero Pach Adams que ha sido distinguido como visitante ilustre por las autoridades de la Facultad de Medicina de nuestra casa. Realmente esta mañana ha sido una mañana grata. Hemos recibido al Dr. Hunter Pach Adams, muy conocido a través de la película que protagonizó Roger William y durante la mañana de hoy le hemos entregado la distinción de visitante ilustre de nuestra casa de estudios. Estamos conmovidos con la repercusión de Pach acá en el hospital, con el recibimiento que ha tenido de parte de toda la organización de este lugar, del Dr. Hilal y agradecidos por eso. Tiene una mirada diferente de lo que es la medicina, de cómo abordar a cada paciente, a cómo relacionarse con él y siempre lo hace a través de la risa, a través de una serie de actitudes y demás, payasescas, por cierto, todas ellas. Tal es así que vino vestido de payaso con la caracterización típica que tiene, con pelos de colores, con un chupete colgado al cuello, con una nariz que en determinado momento la sacó con unas dentaduras especiales y con unos botines grandes y vestido totalmente de payaso. Estamos hace dos años trabajando con líderes mundiales. El primero fue Nando Parlado, el segundo Álvaro Uribe y este año decidimos vincular el liderazgo con la felicidad. No encontramos mejor ejemplo en el mundo que Pach Adams en eso. Un poco la intención es que le hemos comentado cuál es nuestra intención y el mensaje que queremos transmitir como grupo a la sociedad y creo que quizá eso ha sido lo que más lo ha movilizado. El hecho de que compartimos el mismo espíritu de poder aunarnos con la sociedad y poder solidarizarnos y poder llevar mensajes de amor y fraternidad. Todo lo que sea realmente acercarse al paciente y acercarse de una manera distinta como lo hace él es muy interesante. Realmente relacionarse con el paciente a nivel que uno lo ha visto actuar a él realmente hace muy bien, tanto al paciente como para el médico. Con la mirada muy humanitaria que tiene, con el sentido de amarlo al paciente y de brindarle todo su conocimiento para beneficio indudablemente de esta persona sufriente, hace que esta mirada sea distinta, muy interesante de analizar, muy interesante para volcarla a la enseñanza y bueno, por lo tanto vamos a hablar con los profesores correspondientes de las áreas, sobre todo en relación médico-paciente y demás, para que apliquen varias de sus técnicas. Y ahora sí llegamos al final de nuestro programa, gracias a todos ustedes que están siempre del otro lado de la pantalla de Canal 10 y los invitamos como siempre a que sigan acompañándonos en una próxima emisión de nuestro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!